Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong demanda a los gobiernos estatales poner orden y disciplina en los penales. Detienen en San Diego, California, al fiscal en funciones de Nayarit, Edgar Beitia, acusado de delitos contra la salud por presuntamente introducir droga al vecino país. Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirma orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte. El actual mandatario Javier Corral asegura que Duarte huyó a El Paso, Texas, donde incluso ha tenido reuniones con ex colaboradores. Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que se indemnizará con 3 millones de pesos a los deudos de los cuatro fallecidos por el derrumbe ocurrido ayer en un túnel de Whisky Lucan. Empresa Automotriz China, JAC, arranca la comercialización de sus camionetas ensambladas en México, apoyada por el magnate Carlos Slim, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.